No me lo cambiaron ¿Qué juez? ¿Cómo la cosa? ¿Torre Alex? Está bien ¿Pasí? ¿Pasí, pobres de Jesús? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, ok Está bueno Hola, Juan Hola Alejandro ¿Qué bien? ¿Has bien frío? Sí, verdad Ok Yo confiaré en Jesús Él me guiará Yo confiaré en Jesús No me fallará Si el sol se esconde de mí Sin almas un luz Yo confiaré sin dudar Que mi buen Jesús Él me fue Es mi amigo fiel Es siempre fiel Y será leal Hasta el final Si el sol se esconde de mí Sin almas un luz Yo confiaré sin dudar En mi buen Jesús En mi buen Jesús Amén Amén